Qué gusto el saludarles, Irma. Qué gusto el poderle ver por acá. Gracias. 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 Buenas noches, licenciado. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. ¿Y usted qué tal? Por acá, mire, veo que como que no se registró con su nombre. No le aparece el nombre. Voy a volver a ingresar. Sí, ajá, porque no le aparece el nombre. Aquí la vamos a estar esperando. Vaya, ya regreso. Gracias. Ok. Gracias. 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 Fernando Luis, qué gusto saludarles ¿Cómo están? Bien, bien ¿Y usted cómo la pasó? Pues yo acá esperándoles a ustedes para que me cuenten qué tal, cómo estuvo esa vacación En la casa ¿Y usted no fue a la playa? Fuimos un día a la playa ¿Y por qué en la casa, Magdalena? Porque mucha gente en la calle Eso es cierto Muy llena los lugares No, la verdad que estaba lleno El primer día de la semana fui yo a la playa y de ahí me vine pero no estaba tan lleno, lunes Sí, los demás estaban que rebalzaban Sí, es cierto, estaba horrible, horrible ¿Y Luis Fernández fue a la playa? Luis, nos escucha, Luis Ya está conectándose Gerson Irma, qué gusto saludarle Gerson, qué bueno el poder verles Mucho gusto, buenas noches Buenas noches Gracias Gracias Qué bueno Vamos a estar esperando unos minutitos pero ahí siempre recordarles es increíble poderles tener acá y va a ser un honor ¿verdad? el tenerles y siempre hay pedirles siempre su favor de poder tener las cámaras encendidas y por supuesto vamos a hacer siempre la misma dinámica que hicimos la vez pasada vamos a pasar lista pero participando ¿verdad? vamos a tratar de poder en uno o dos minutitos ¿verdad? compartir yo voy a tratar de hacer muy precisa el contenido que hoy tenemos que es brillante es un contenido de la matriz de valor sirve como agua ¿verdad? en un desierto de cómo desarrollamos ese proceso y en unos dos minutitos ustedes cuando estemos pasando lista me dice qué es lo que usted rescata más ahí ¿verdad? y ahí siempre agradecerles con su cámara encendida siempre es importante ¿verdad? el poder estar ahí y y de verdad qué placer el verles Luis Fernández qué gusto verle hombre Buenas noches ¿Cómo está? pues bien ya listo para recibir eso eso hoy traemos un tema muy muy ya práctico directamente ya utilizando una matriz que la la impulsamos directamente con las empresas ¿verdad? cuando ya estamos solidificando todo lo que es el proceso de conformación ¿verdad? de los servicios y productos una matriz que nos ayuda a especificar pero sobre todo a diseñar ¿verdad? es una matriz de valor una matriz de valor y le aseguro que al final usted va a tener una herramienta porque esta es una herramienta que se utiliza en todo lo que es la disposición de este maravilloso arte de las ventas para diseñar estrategias para impulsar la planificación para colocar elementos mínimos necesarios así que va a estar muy bonita ¿verdad? vamos a hacer eso siempre vamos a compartir unos minutos al inicio y vamos a dar la conferencia y luego vamos a pasar lista pero participando ¿verdad? participando unos dos minutitos no más para que todos podamos escucharnos ¿verdad? y poder dar el aporte de lo que sea más relevante y tener una interacción mucho más precisa ¿verdad? estamos esperando a los demás que creo que todavía vienen de la playa todavía creo que algunos vienen directamente de la playa Gerson no fuimos a la playa Gerson buenas no no fuimos fui a visitar a mi familia a Huachapán mejor la familia es lo mejor Gerson Irma sí es lo mejor tampoco la playa no fuimos no no salimos descansamos toda la familia también después hay tiempo para playa eso eso la familia es lo más importante excelente Irma excelente dos minutitos vamos a espero que los demás los demás colegas si vienen de la playa ahorita me imagino pero ya estaremos está Douglas ya también con nosotros les aseguro que ahora vamos a tener una practicidad increíble hemos estado poniendo el fundamento en todas nuestras clases y ahora vamos a ver una matriz indiscutible sobre una matriz de valor verdad y eso nos tiene que en este caso ayudar enormemente cuando establecemos un vínculo de planificación directa sobre la el área de las ventas con las empresas esta es una de las matrices primerizas que tomamos en ese sentido verdad Gloria Judith bienvenidas también se nos asumimos bienvenida Gloria Judith también bienvenida gracias buenas noches buenas noches vamos a a estar haciendo vamos a estar pasando lista y cuando pasemos lista vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en las otras clases vamos a pedir únicamente uno o dos minutitos que usted comparta de la conferencia que se ha dado usted comparta con qué se queda hoy vamos a vamos a tener una conferencia muy muy pragmática muy práctica porque vamos a ver una matriz la matriz que se utiliza cuando realizamos una planificación muy muy concisa sobre el área de las ventas entonces necesitamos un poco el poder saber con qué nos quedamos y recordarles que tenemos nuestra plataforma no sé si ya todos han ingresado es es crucial y imperativo el poder ingresar a hacer la plataforma el laboratorio verdad que estaba y en esta semana también está ahí claramente establecido lo que son las actividades así que pedirles al momento de que estemos participando que ya en en un minutito suplicarle siempre su cámara verdad y al al momento de mencionarle yo en un minutito usted me pueda decir de lo que hemos mencionado en la clase con qué se queda con qué se queda verdad entonces vamos a ver un tema ahora eh eh importante porque es una matriz es de las matrices que se utilizan para la construcción del valor en los servicios y los productos vamos a ver cómo esta se mueve directamente en los indicadores cómo esta se mueve a través de la planificación cómo esta se mueve esta siempre la van a tener que utilizar para cuando ustedes desarrollan una propuesta diferenciada una propuesta de valor directamente indudablemente necesitamos siempre el poder eh establecerlo bueno recordarles a los que se están conectando vamos a iniciar nuestra conferencia nuestra clase el día de ahora suplicarle siempre en eh poder tener su cámara encendida y luego de la conferencia va a tener vamos a pasar lista pero vamos a tener dos minutitos como máximo uno entre uno y dos minutitos en donde podamos compartir eh una apreciación de lo que usted entendió de la clase ¿verdad? cuál es la postura qué es lo que usted en determinado momento eh entendió percibió y este y esta clase es muy práctica tendremos una practicidad claramente ahora y una discusión clara entre características beneficios y cómo está al converger en este caso construyen entonces suplicaría enormemente eh como les decía este día a dos empresas que la matriz se vuelve no solamente vital ¿verdad? cuando decimos vital es que forma parte sino que se vuelve rigurosamente imperativa el tenerla presente en nuestro proceso de ventas por eso que el valor de la persona de la persona el valor del servicio el valor de cada una de las áreas vamos a estar impulsándola de esa manera ¿verdad? y eso nos va a permitir establecerlo entonces vamos a compartir en este momento y luego vamos a tener una interacción directa ¿verdad? al momento que pasemos eh eh lista ¿verdad? en un momento entonces usted me va a compartir uno o dos minutitos con qué se queda con qué se queda eh siempre suplicarles ahí lo de la cámara ¿verdad? que es un una de las cosas que nos pide Insafor ¿verdad? siempre el poder en este caso activarla suplicarles ¿verdad? de la manera más eh amable el que nos puedan apoyar en ese sentido para que podamos tener una una presencia muy clara déjeme unos minutitos el poder compartirle la matriz ¿verdad? que ahora tenemos está está colocada eh señalada y y precisada dentro del área de las ventas como una matriz indiscutible entonces me permito establecer esa particularidad porque se vuelve crucial se vuelve necesaria entonces déjenme un poco compartir con ustedes esta esta parte eh no menos importante pero sí determinante en todo lo que tenemos y recordarles ahí siempre eh poder tener eh su cámara encendida ¿verdad? y vamos a pasar lista eh y cuando pasemos lista usted en unos dos minutitos usted me diga con qué se queda usted de lo que hemos mencionado en la clase ¿con qué se queda? ¿verdad? va a ser importante la matriz de la propuesta de valor wow es una matriz única y déjenme un poco hablarles sobre ella pero antes tracemos en este caso qué vamos a tener como logro es decir nuestro objetivo es desarrollar la matriz de la propuesta de valor es decir tenerla en el horizonte y al final vamos a tratar de que perseguir que usted tenga una competencia de identificar cuáles son esos componentes que la conforman es crucial es crucial si usted está en las ventas esta matriz debe estar me imagino que usted ya la utiliza me imagino que usted ya refrescó todo su proceso si usted puede observar la matriz de la propuesta de valor es un lienzo ¿verdad? de propuesta de valor y es una herramienta bastante sencilla que le aporta a usted en tiempo una claridad increíble y es factible en todos los sentidos indudablemente es necesaria para desarrollar diseñar o probar un producto o servicio y mire cómo se vuelve crucial que es una herramienta que me va a permitir reducir tiempos ¿por qué me permite reducir tiempos? porque clarifica porque hace algo más accesible la claridad y la factibilidad es una de las cosas que siempre debemos buscar no podemos en este caso pensar que con una varita mágica vamos a encontrar el centro de las ventas en algo y en este caso el aporte de la matriz de la propuesta de valor no solamente nos va a aportar presencia sino que nos va a enseñar una fórmula clara de construcción y por qué dice que es clave en poder desarrollarlo en tiempo ¿sabe por qué? porque hace tres cosas diseña ¿verdad? acorta tiempos y por supuesto nos permite tener la experiencia de probar un producto o servicio imagínese el precio tiene un costo el precio tiene en este caso un valor el precio tiene y por supuesto cuando diseñamos algo necesitamos tener claridad de que las cosas se van a dar y si no tenemos claridad entonces va a ser un problema serio a mis estudiantes esta mañana les decía en el área de las maestrías la propuesta de valor no solamente se establece por un marco teórico sino por práctico no podemos vender si no tenemos una matriz de valor y mire los elementos que tiene primero los beneficios si no menciona usted beneficios si no tiene claro sobre el producto y servicio de los beneficios estamos muertos las características las características permiten no solamente establecer un marco relacionable sino que va a permitir mire entre beneficios y características crear un marco de experiencia y eso es lo que de repente vendemos vendemos beneficios vendemos características pero construimos experiencias la gente no quiere escuchar en determinado momento que usted no pueda darle algo que le va a dar un rédito de poder probar el servicio o producto en donde tenga un beneficio pero que esa característica lleve un valor estos dos elementos que usted ve el beneficio y la característica le va a proveer que la gente quiera experimentar quiera comprar quiera establecer ese rango de vinculación lo más triste que se puede dar en la venta es que la gente no quiere experimentarlo y es porque no conocemos cuáles son los beneficios la diferencia entre beneficio y característica en uno vemos la utilidad que es el beneficio en la característica describimos el problema sabe cuál es es que en determinado momento no conocemos el producto o servicio a su totalidad y ese es un gran problema y ese es lo que luchamos día a día con cada una de las empresas con las cuales trabajamos y siempre le digo yo al vendedor conoce usted el beneficio de lo que vende yo sí sí es útil no 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 es que debe conocer los beneficios y no solamente tiene uno es por eso que de repente no tenemos un panorama claro entonces para construir experiencias es decir para poder hablar a la gente de que pruebe algo tengo que saber cuál es el beneficio si yo sé cuál es el beneficio del agua entonces yo ya voy a saber que este beneficio va a influir de una manera increíble en que la gente quiera comprarme esta agua pero si no si no sé cuál es el beneficio si no le digo a usted que si usted no toma agua sus riñones en este caso se van a dilatar si no le digo que la característica del agua es que tiene una particularidad que no sólo limpia los riñones sino que hace que su su mecanismo de defensa se actúe mucho más cuando empiezo a ver características y empiezo a señalar beneficios la gente va a querer experimentar y la experiencia es lo que se construye a través de esta matriz si yo uno beneficio y uno característica entonces voy a poder presentar una experiencia cuál es cuál es lo lo trascendental de esta matriz Marvin me diría usted que cuando yo menciono beneficio es decir esa utilidad cuando menciono la característica esa descripción puedo construir una experiencia de vender es que lo que nosotros vendemos es experiencia si usted no le vende a alguien que pueda experimentar algo entonces la gente no lo va a querer por eso es importante que usted sepa cuáles son los beneficios una gran pregunta es cuál es el beneficio que la empresa tiene de tenerle a usted cuál es el beneficio que su negocio tiene de tenerle a usted qué características tiene usted que pueda generar junto con el beneficio una experiencia inigualable el beneficio en este caso de utilidad que tiene un autobús con las características puede crear el querer tener una experiencia cuando viajaba yo en un autobús que tenía el beneficio de tener una pantalla frente a mí con aire acondicionado en donde el sistema de amortiguación no permitía que yo me mareara y las características que tenía era increíble un color un olor y de repente me hacía que de repente cuando me narraban esto pudiera yo querer tener esa experiencia de subirme a ese autobús pero si no hay un beneficio claro pero si no conozco las características cómo voy a crear ese mapa cómo voy a crear esa experiencia es que debemos vender experiencias si no vende experiencias entonces vamos a estar en problemas y sabe cuál es el problema que ni siquiera sabemos cuál es la descripción técnica que a veces tenemos en nuestro producto y servicio no lo sabemos y ese suma plus de desarrollo no sabemos cuál es la necesidad no sabemos a veces cuáles son los deseos qué inquieta a la gente por ejemplo qué necesidad tiene la gente qué es lo que la gente realmente quiere qué es lo que desea qué es lo que le inquieta cuando conocemos eso entonces vamos a tener una experiencia clara para poderla proyectar mire una de las cosas más grandes en las ventas es poder vender experiencia y los anglosajones son increíblemente vendedores de experiencia me encanta cuando escucho algo como lo siguiente el beneficio que usted obtiene de este servicio es esto 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 y nosotros le describimos todas las características y empiezan ellos a narrar y le dicen algo maravilloso si usted no está contento con esto le vamos a doler su plata porque saben que la experiencia que van a tener va a ser única usted no se va a arrepentir y es que cuando cruzamos el beneficio con la característica cuando tenemos su utilidad y sabemos para qué sirve y sabemos qué características tienen empezamos a describir para qué me sirven los anteojos para qué me sirve tener un blazer para qué cuando empezamos a describir y unimos con la utilidad entonces estamos construyendo experiencia si usted me dice entonces qué estoy fallando no está construyendo experiencia sabe qué es lo más terrible que a un vendedor le pueda pasar es que la gente no quiere tener la experiencia de hablar con usted porque quizás no es agradable porque yo le preguntaba a alguien por qué estás teniendo malas ventas es que no sé fíjate que me cierran las puertas el beneficio y la característica quizás que estás promoviendo no genera una experiencia ay no ya viene nuevamente esta persona la experiencia se construye esta matriz de propuesta de valor trata sobre eso cómo construimos para eso usted tiene que saber qué descripción técnica tenemos perdóneme pero muchas veces la descripción técnica de la empresa del producto de qué cliente ideal es el que nosotros perseguimos a veces no tenemos claro y a quién le vende sea el que quiera no, no, no tiene que saber quién va a comprar ese producto y ese servicio el beneficio y la característica cuando la unimos construye experiencia y le voy a hacer una pregunta que siempre le hago a los gerentes de mercadeo de ventas y de comercialización qué clase de experiencia tiene qué clase de experiencia tiene Luis mándeme hola licenciado buenas noches quería hacer una pregunta dígame si me escucha bien perfectamente Luis este bueno mencionando lo de la matriz este mi pregunta es que en el caso de que por lo menos este en mi caso yo más que todo las ventas y las relaciones las tengo con personas de otros países donde principalmente la barrera es el idioma porque muchas veces yo vendo el producto a este a hacia este personas en inglés francés en otros idiomas y en mi caso este cómo se cómo se generaría una experiencia diferente ya que solo más que todo por por correos vendería cómo qué excelente pregunta Luis qué excelente pregunta pues mire Luis ha hecho una pregunta que es clave lo que decimos lo que escribimos tiene que ser clave hasta eso tiene una arte de vender la gente no va a tener la suficiente paciencia para leerle una carta de cinco o seis tiene que usted tener la claridad de cuál es el beneficio mayor que le va a obtener la característica que va a tener le voy a decir en este caso de tres empresas que están en este momento comercializando hacia afuera están colocando un video que no dura más de cuarenta segundos en donde exponen beneficios características y experiencias cuando envían el video también envían un apartado en donde explican el beneficio la característica pero lo cual no sobrepasa increíblemente las ocho líneas porque estamos en la era de la información donde todo tiene que ser instantáneo y la gente en determinado momento no va a tener el tiempo tres cosas yo le sugiero en este caso Luis número uno estudie cuánto es el tiempo que estas personas tienen para poderle brindar a usted número uno número dos sepa qué es lo que usted está vendiendo qué le vende le vende los tiempos le vende el producto le vende el servicio y eso le va a permitir a usted identificar cuál es el beneficio identificar cuáles son las características si usted conoce a quién le vende va a poder saber qué es lo que ellos quieren qué es lo que ellos quieren tiempo servicio prontitud calidad y con eso usted va a poder en este caso construirles experiencia es que le voy a decir algo a veces solo tendremos segundos o minutos para poder hablar con personas que van a tomar decisiones es por eso que es importante conocer el servicio producto por ejemplo si es en otro idioma tendrá que usted saber me imagino que usted lo maneja en este caso los idiomas como por ejemplo las palabras técnicas que de repente deberemos utilizar de una manera directa y de una manera sin antojo alguno de el el pleonasmo que de repente utilizamos en el castellano una repetición vana entonces el beneficio y la característica es clara tendrá que saber si a estas personas le interesa el texto si ya tienen un protocolo de texto pues en este caso tiene que ver con tiempo si ya tienen un protocolo de cuál es la comunicación que se sigue a través de correos pues tendrá que saber que las palabras con las cuales inicia serán las primeras cautivadoras una de las cosas que siempre enseñamos en el área de ventas es que las palabras con las cuales usted inicia debe tratar de irradiar que esa gente se quede si usted no logra hacer lo que los anglosajones llaman el engage el cautivarle entonces no le van a poner atención no van a lograr en determinado momento la forma si la gente necesita recibir textos dice acá Manuel utilizar que le interesen porque hay mire perdóneme hay gente que de repente a mí me llenan un correo de información no le voy a leer eso si la gente sabe identifica qué es lo que yo quiero cuál es el beneficio que me puede llegar a la atención cuál es la característica que me puede irradiar entonces pueden construir experiencias es que no está en la belborrea el secreto sino está en la exploración de lo que la gente quiere y desea por eso el suma plus de desarrollo qué es lo que necesita qué es lo que desea esas tres cosas y lo que le inquieta si usted se lo pregunta al momento de escribir qué es lo que necesitan ellos qué deseos tienen ellos qué les inquieta si usted puede contestar eso entonces va a poder entenderlos es como cuando usted quiere entender a una persona tiene que saber qué necesita qué es lo que necesita más necesita atención necesita servicio necesita calidad necesita tiempo acabo de estar esta tarde con una óptica y le decía yo qué es lo que ustedes quieren quieren vender por vender o quieren asesorar nosotros ya lo vimos acá es que el asesorar hace crear fidelización y la gente vendrá porque sabrá que en ustedes no hay engaño entonces el beneficio que ustedes crean en este caso no solamente es vender los anteojos sino que en este caso crean la credibilidad y es un beneficio del servicio no solamente del producto entonces la gran respuesta en este caso Luis sería que necesitan qué es lo que desean y qué les inquieta por ejemplo me imagino que si trata con un administrativo tendrá alrededor de uno a dos minutos para poder leer un correo no más pero yo trato todos los días con administrativos que no tienen más tiempo entonces habrá que saber qué necesitan qué desean y qué les inquietan esa descripción técnica que vamos a ver en este momento es la que deberíamos deberíamos de tener mire en este momento la matriz y ahí tiene usted la respuesta si usted une beneficios con características le va a generar experiencia si usted y en este caso investiga qué necesidades qué deseos y qué inquietudes va a poder descubrir y desnudar la mente de las personas sabe que uno de los problemas que tenemos los salvadoreños es que queremos todo instantáneo pero no sabemos si los queremos con calidad con tiempo algunos hablan de bonito bueno y barato pero no siempre hay gente que de repente estudia el tipo de empresa el tipo de producto y eso en determinado momento mis queridos colegas se vuelve crucial cómo se construye experiencia sabe cómo se construye cuando realmente tenemos claridad en todas las áreas por acá veo Manuel dice la gente necesita recibir sí nosotros usamos el script personalizado donde generamos curiosamente lo que ofrecemos en un lenguaje sencillo qué excelente aporte es eso lo que nos está diciendo en este caso Manuel en este caso es un brief que de repente necesitamos no necesito mire ahora me llamaban a mí y la persona quería que le dedicara cinco minutos no tenía los cinco minutos no tenía los cinco minutos por eso debe saber cuál es la necesidad cuál es el deseo cuál es la inquietud si usted explora esas tres cosas pregúntese qué necesita qué desea y qué le inquieta tres cosas necesidades algo que no puede esperar deseos que es lo que tiene acá en los pensamientos inquietudes es lo que hace que haga un clip un engage eso es importante pero también debo conocer la empresa debo conocer el producto debo conocer cuál es el cliente ideal cuál es qué es lo que persigue usted y por supuesto cuando hablo los sustitutos están hablando en este caso de qué otra clase de productos podemos tener para ofrecer a la gente vea usted en este caso y mire le muestro en este caso rápidamente un ejemplo porque usted me dice sí pero póngame un ejemplo bueno vámonos a un ejemplo que lo tienen ustedes en una mayor proporción en su plataforma en este caso yo lo he empleado más y dice bike plus así se llama la empresa bike plus cuál es el beneficio bike plus es asequible es personalizable es accesible y por supuesto las características cuando la describe es una estructura de calidad tienen diseño online de las bicicletas es un envío gratuito y cuando uno estas dos cosas mire la respuesta de la experiencia que le puedo ofrecer a los clientes que van a utilizar bike plus pueden crear sus propias bicicletas en línea usted no se ha imaginado eso crear las cosas en línea y este proceso ofrece una experiencia única de personalización con calidad es que eso es lo que necesitamos crear en la gente por ejemplo a una ama de casa qué le puede usted ofrecer qué beneficios si usted une esas dos usted puede construir una experiencia pero necesita en este caso conocer los deseos necesita saber qué le inquieta con qué puede en este caso jalar la atención de alguien y qué es lo que es vital para una persona qué será lo vital para un hombre qué será lo vital para una mujer qué será lo vital para un estudiante usted lo ve pero debo de conocer también la parte técnica mire la descripción técnica cómo se llama la empresa qué se dedica qué es el servicio qué es el producto y mire qué interesante cuando descubrimos el producto bicicletas con diseño personalizado para apasionados del ciclismo a veces no tenemos que hablar mucho solo leer lo que tenemos ahí y tenerlo acá ¿por qué? porque tenemos el cliente ideal ¿quiénes pueden ser nuestros clientes ideales con este tipo de cosas de bicicletas? ciclistas profesionales yo tengo en mente varios que practican y aficionados si yo uno que es accesible personalizable y veo que hay una estructura de calidad que lo puede usted hacer en un diseño con su teléfono y el envío es gratuito entonces yo creo una experiencia y sabe qué es lo que nos hace falta muchas veces en El Salvador crear experiencias es por eso que las redes sociales muchas veces se vuelven protagonistas porque crean experiencias Summa Plus es en este caso saber que necesita que desea y que le inquieta si yo sé eso entonces voy a tener la llave de cómo ingresar en el valor de lo que la gente necesita a ver ¿qué tal? ahora sí veo a la mayor parte conectados y ahora sí podemos pasar en este caso lista qué bueno amigos qué bueno verles a los demás que están por ahí puedan encender la cámara con lo que hemos compartido me encantaría escucharles a ustedes tener esta intervención de repente es muy agradable muy precisa hoy le decía a estas ópticas eran dos empresas en las ópticas y le decía beneficios y características crean experiencia si no está diseñando experiencia entonces no espera que la gente quiera es que como cuando usted se idealiza en este caso platicar con alguien crea usted una experiencia déjeme entonces crear la experiencia de escucharle a usted en este caso ¿verdad? ¿cómo en determinado momento usted puede y quiere establecer una experiencia con alguien? a ver me encantaría en este caso escuchar a Alejandro ¿con qué se queda Alejandro? un minutito Alejandro ¿con qué se queda? Alejandro Rolando Renderos hola hola buenas noches ¿cómo está Alejandro? aquí escuchándolo pues con lo que me quedo sería de enfocarse y no no tirar así a lo a lo revueltos como a la garduña por así decirlo sino que atrapar al cliente para lograr hacer un buen engagement perfecto gracias Alejandro Alexandra Yamilet la tenemos por acá muy bien Alfredo Alexis León ¿con qué se queda? unos segundos Alfredo bueno Anaedit Hernández ¿con qué se queda Anaedit? bueno con lo que me quedo es que al conocer lo que serían las bueno los beneficios y características de los productos y servicios puedo vender experiencia y puedo construir experiencia excelente excelente mejor no lo pudo haber dicho excelente en este caso Betty del Rosario Iraeta ¿con qué se queda? bueno para mí es como tener una experiencia como una ficha técnica por decirlo así del producto o servicio que yo voy a vender tratando de mantener el estándar de calidad de lo que estoy ofreciendo e igual este si podemos aportar un poquito de beneficio un servicio plus más por decirlo así a un cliente más satisfactorio excelente excelente que agradable escucharles hombre Cecia Lisette Hernández Cecia escuchamos a Daisy Xiomara Orellana hola hola ¿cómo está? ¿con qué se queda Daisy? Fíjese que me estaba estaba escuchándole el tema y sí hay una cosa muy importante donde dice la experiencia ¿verdad? que el cliente este tiene cuando nos adquiere como un producto o un servicio ¿verdad? que lo más importante realmente es darle bien la información al cliente porque a veces a todos creo que nos pasa lo que vendemos lo que queremos es vender es más yo me considero que soy de las que le creo la necesidad al cliente yo no sé si está mal o bueno pero que el cliente no viene porque yo tengo una boutique el cliente viene por unas sandalias no hombre yo le pongo el pantalón le pongo la camisa le pongo la blusa el cincho la mochila entonces yo a mis chicas les digo chicas créanle la necesidad al cliente pero si dentro de lo más importante es darle bien la información por ejemplo yo vendo crema para las manchas de la piel pero yo le digo chicas no vendan solo por vender la crema díganle que tiene que hacer para cuidar su piel porque no van a vender solo la crema y no van a usar protector solar no van a usar crema y protector y no se va a lavar el rostro porque al final va a tener manchas peores entonces yo le digo a ellas démosle bien la información para fidelizar a ese cliente y de verdad lo logramos bastante vienen las clientes con la piel así rejuvenecida y me dice que había gastado tanto dinero me dicen y no lo puedo creer entonces yo le digo que lindo y que que satisfacción se siente el cliente feliz pues entonces cuesta cuesta pero para eso tenemos que estar bien informados de lo que vendemos así que es un tema de mucho que hablar pero por ahí me quedo excelente en este caso Xiomara increíble palabra si es cierto la experiencia es así hay que saber qué es lo que vendemos gracias bueno Douglas Javier Urrutia con qué se queda Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Fíjense que con lo que yo me quedo es bastante en básicamente como como entregarle a lo que es a los clientes de la clínica ofrecer la experiencia que tenemos que tengo yo como como asistente de médico básicamente yo tengo como la información para ellos en darle mire el tratamiento para artrosis de rodillas consiste en esto en este en este en esto y yo lo que le he dicho a mi jefe que a nosotros estamos estando capacitaciones constantes para nosotros saber qué es lo que él aplica qué es lo que él inyecta qué son los tratamientos y en base de eso yo voy dándole al cliente o al paciente cuáles son los beneficios cuánto tiempo dura un tratamiento cuánto cuesta un tratamiento que lleva el tratamiento tanto se lo explica al médico se lo explico yo y esos pacientes salen así como como bueno y aparte se le cuesta experiencia de otros pacientes y ellos pues básicamente son pacientes fieles que siempre llegan a la clínica ya sea por el tratamiento especializado por medicina general interesante qué interesante gracias gracias porque eso nos permite en determinado momento precisar verdad y establecer excelente Edgar Aquino Alvarado Edgar Aquino bueno escuchemos a Elba Rivas Riz si no está Elba Elvia Cristina Posada Elvia hola buenas noches ¿cómo está? bien gracias saludos a todos mire yo quizás con lo que me quedo es y parte quizás yo tomo mucho estas estas pláticas porque me las tomo para mí vea para lo que yo a mí quizás me quedo con eso de conocer al cliente porque muchas veces como decía asomar a uno a veces solamente lo que quiere vender cerrar la venta verdad entonces nosotros con mi esposo somos igual ventas somos diferentes vea diferentes negocios pero siempre somos ventas me encanta de él escuchar como por ejemplo se acerca al cliente y le dice ¿y qué más hace usted? y yo no vea entonces yo solo ok le vendí le instalé vea quedó bonito quedó satisfecho al cliente pero no le pregunto qué hace entonces si yo me quedo con eso vea súper interesante y ponerlo a prueba verdad que es conocer un poquito más a mi cliente y no quedarme hasta ahí vea sin conocer qué hace excelente gracias por ese aporte y tiene razón totalmente razón mire como todos los colegas están dando aportes increíbles gracias Elvia muy gentil Evelyn Janet Hernández hola buenas noches ¿cómo está? bien gracias ¿con qué se queda? todo lo de la clase me ha gustado pero hay una parte en sí que usted habló acerca de lo de bueno bonito y barato que a veces uno da las cosas digamos así baratas con tal de cerrar la venta pero no significa que esté bien porque yo recuerdo el caso bueno no sé si usted lo escuchó que había una persona que lanzó no recuerdo el nombre del país la cosa es que lanzó un carro que era cumplía todo la comodidad la rapidez lo del combustible no gastaba sino que era económico y que costaba dos mil dólares porque él lo planeó así para que las personas pudieran era accesible a cualquier persona pero las personas de ese país asociaron lo barato con lo de mala calidad entonces esa marca se fue abajo y no vendió nada o sea él por hacer un bien terminó siendo mal y ahí es donde uno debe saber conocer su segmento del mercado porque quizás era una buena opción pero no en ese lugar excelente gracias gracias tiene toda la razón tiene toda la razón completamente excelente Francisco Valentín ¿con qué se queda? Francisco ok Gerson ahora después de todo esto ¿con qué se queda Gerson? hola buenas noches este bueno yo me he estado lo que más me ha gustado es con los beneficios y características porque en el caso de beneficios y características pues te abre la imaginación como en poder crear un producto ofrecer algo que la gente le beneficie y vender una experiencia o sea digamos tú sos parecerte el azúcar y te gusta tomar cerveza te hace daño por el azúcar y qué tal si yo creo una cerveza que sea apta pues para eso como las live o algo así o sea te abre la imaginación a crear cosas excelente Gerson muy amable me parece muy bien Gloria Sofía ¿con qué se queda? buenas noches yo me quedo con el conocer lo que se vende conocer el beneficio y también conocer al cliente excelente muy bien dos elementos importantes Irma Dalila ¿con qué se queda? Irma Javier 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 Sí Buenas noches ¿cómo está? Todo bien gracias a Dios queremos verlo hombre enciéndanos las cámaras la gente le está pidiendo a cada grito que puede encender la cámara me disculpa pero la verdad voy de regreso a casa la verdad en transporte tranquilo ¿con qué se queda Javier? la verdad la clase ha sido súper interesante esto me suena como un perfil de cliente la verdad y la verdad es algo muy interesante porque si uno no conoce al cliente pues no está en nada porque no puede vender la verdad Tiene toda razón Javier gracias Javier muy interesante perfil me parece muy bien Jimmy Adolfo Alas Jimmy Adolfo Alas se nos desconectó Jimmy lo vi por ahí ok Judith mándeme ¿con qué se queda Judith? perdón me escuchaba licenciado ¿cómo está Jimmy? por ahí lo estaba viendo yo ¿cómo está Jimmy? ¿con qué se queda Jimmy? fíjense que yo estaba escuchando ayer unas intervenciones de unas señoritas de hecho el caballero pues yo concuerdo con ellos en el conocimiento del cliente o sea conocer al cliente porque ahí nosotros vamos a encontrar cuáles son las utilidades el beneficio que ellos que ellos quieren y mostrarle el producto y enseñarle las utilidades y de igual manera las características porque ellos van a decir bueno yo vendo una moto un ejemplo vendo una moto y me dice cuáles son las utilidades con la moto te puedes transportar y todo etcétera y a las características va a gastar menos combustible te vas a transportar más rápido etcétera etcétera entonces sí concuerdo con ellos en el conocimiento primero al cliente perfecto lo ha dicho muy bien Jimmy gracias muy gentil gracias a usted Judith Yamilet Rogel buenas noches este referente a la clase de hoy con el tema de la matriz yo me quedo de que esa matriz es una herramienta muy importante pero a la vez sencilla y también debemos de llevar de la mano lo teórico y lo práctico para que esa matriz vaya bien estructurada perfecto Judith lo dijo súper bien al igual que los colegas vi a Kevin por ahí pero creo que se desconectó Kevin todavía está por ahí Kevin Méndez el señor Esquivel Coreas Miguel Cruz Cris Cris me pareció ver a Cris Cris muy bien Leonardo Antonio pero si tenemos a Luis Fernando Fernández Gómez Luis Fernando ¿con qué se queda? creo que se nos desconectó Luis puedo dar yo mi opinión por favor Margarita le agradeceríamos mucho yo creo que debería aparte de conocer al cliente yo creo que deberíamos de respetar la publicidad que damos porque si uno dice yo le pongo un le pongo el nombre y lo que usted desea en el lapicero yo tengo que cumplir con la publicidad que yo le estoy dando con la descripción que usted vio en la publicidad entonces yo creo que aparte de conocer al cliente darle la satisfacción al cliente y cumplir con lo que él leyó y con lo que yo estoy ofreciendo porque yo puedo mostrar un lapicero en una publicidad súper bonito y todo pero o sea yo tengo que cumplirle de la misma manera como yo mostré mi lapicero en la publicidad yo tengo que entregarle de la misma manera el lapicero a mi cliente entonces yo creo que es más o sea más bien eso de aparte de conocer y de satisfacer al cliente es entregar lo que yo realmente estoy ofreciendo bien dicho Margarita y este día yo le decía a las dos ópticas estaban ofreciendo ellos garantías que no estaban cumpliendo y por eso no estaban vendiendo sencillo y lo ha dicho muy bien Margarita bien 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 Margarita excelente Manuel Antonio López buenas noches licenciado ¿cómo está? un gusto sinceramente con lo que yo me quedo con base en la experiencia personal es con lo de generar una experiencia para el cliente anteriormente yo ya tenía ocho años de experiencia en el área de las ventas pero era algo así como que créditos cuestiones financieras luego me vine al mercado en el que estoy ahorita que es un servicio así como que fue hacer clases de diferentes idiomas y he aprendido a que la gente se queda en un lugar y me va a traer a su hermano a su familiar a su tío si le gusta la experiencia que recibe la mayoría de las personas me cuento estamos cansados estresados y si llegamos a un lugar aunque tenga lo que yo quiero pero en este lugar me generan una mala experiencia me generan en ese caso no sé si me escuchan si, si, si le escuchamos perfectamente me genera como un mal sabor de boca yo no voy a comprar eso que me están vendiendo no voy a adquirir ese servicio nosotros como empresa lo que le comentaba al compañero que de repente pues como hacer con un texto yo poderle vender a alguien sabiendo la necesidad del cliente sabiendo que es lo que yo ofrezco cuáles son mis puntos fuertes creo que puedo venderle con un simple script y nosotros lo hemos hecho enviando un script la gente es capaz hasta de pagar un servicio en línea con lo que hoy en día mucho cuesta que de repente la gente tiene desconfianza pero nosotros con un simple script sabiendo lo que ofrecemos nuestros puntos fuertes la gente pues cancela en línea hace una transferencia y adquiere el servicio que nosotros queremos eso de generar una experiencia para mí es algo importantísimo y sería solamente excelente Manuel ha dicho algo trascendental al igual que los colegas que están compartiendo porque la experiencia es lo que debemos al final es lo que debemos transmitir si no tenemos experiencia y se lo repetía se lo repetía ahora a dos ópticas muy fuertes acá si no vendemos la experiencia entonces no va a vender absolutamente nada porque no va a haber beneficio no hay descripción de repente se queda únicamente tirando flyers volantes y eso de repente no vende experiencia la experiencia es la que necesitamos Mariela Stephanie Castaneda ¿con qué se queda? buenas noches buenas noches pues yo me quedo con la experiencia del cliente ¿verdad? de que creando la experiencia pues así retenemos el cliente ¿verdad? porque si no le cumplimos como decía ahí la compañera que a veces por publicidad ¿verdad? ponemos un montón de beneficios para poder atraer al cliente pero si no se cumple pues perdemos el cliente ¿verdad? entonces conociendo el producto los beneficios que el producto aporta pues así le cumplimos al cliente creamos la experiencia y lo fidelizamos ¿verdad? tiene mucha razón y una de las cosas que la semana de vacaciones un colega que tiene una empresa maravillosa de embutidos acá en el país me decía no puedo en este caso desarrollar una apertura y lo vamos a ver más allá de prospección ¿por qué? sencillamente porque no está creando experiencias es que debe de crear experiencias es lo que cada uno de ustedes ha dicho si no crea experiencias ¿cómo va a prospectar en este caso el ideal? ¿cómo va a soñar con quién debe de comprarle? ¿verdad? y eso es crucial escuchamos Paola Valentina la escuchamos Paola por ahí la vi conectada déjeme ver creo que se se le desconectó vamos a ver y tenemos a Reina Zenaida Vázquez mándeme hola buenas noches a todos buenas noches ¿con qué se queda Reina? bueno me quedo con los beneficios y las características porque una de las cosas bien importantes es que tenemos que ser accesibles porque si todos bien sabemos de que hay clientes de muchas maneras carácteres tenemos que aprender a lidiar con cada uno de sus carácteres ¿verdad? y clientes muy difíciles entonces por eso tenemos que aprender a ser accesible a ellos excelente excelente bien dicho en este caso Reina muy bien dicho Tatiana Mariela Rodesno ¿con qué se queda? buenas noches buenas noches me quedo porque la matriz es una fórmula para construir experiencias pero también tenemos que saber qué experiencia le vamos a vender a nuestro cliente real no puede ser cualquier experiencia sino que la que él necesita porque esto nos asegura que van a ser clientes leales y como dijo nuestro compañero también nos asegura que va a regresar y que no solo va a regresar él sino que va a traer a su familia y a sus amigos wow tiene toda la razón lo ha dicho perfectamente en este caso y creo que es una de las cosas que no debemos olvidar yo paso batallando con las empresas a las cuales atendemos es que de repente si no sabemos qué experiencia vamos a poder transmitir a la gente estamos muy mal mi amigo pues es una empresa heredada de embutidos pero si no sabe en este caso qué clase de beneficios trae y le digo cuál es el beneficio no es que el precio y solo el precio no me das en este caso una imaginación un poco de la experiencia que la gente puede vivir con tu producto y ellos tienen un volumen significativo en el mercado nacional y sé que en Guatemala y en Honduras también pero qué va más allá pero escuchemos por favor también a los colegas Víctor Gerardo con qué se queda me escucha ahora ahora sí Víctor perfectamente hola hola Víctor sí me escucha sí sí le escuchamos sí soy Edgar Aquino Edgar cómo está por acá mire que no funcionaba el micrófono pero hoy sí ya le estoy escuchando bueno yo me quedo con la experiencia y el conocimiento de los servicios porque nosotros al brindar un buen servicio por lo menos nosotros nos vamos en la cuestión del tiempo porque tratamos de ser puntuales en el tiempo especificado para cada servicio que se da a los clientes y este cómo se llama bueno y tal vez le damos un poquito más a ellos a tiempo pero nosotros tratamos de cortarlo entonces yo me quedo con ese digamos con optimizar los tiempos para que los clientes estén contentos ¿verdad? y regresen de nuevo sí los tiempos son determinantes si los tiempos no son parte de nuestra nuestra agenda déjeme decirle no vamos a vender si creamos en este caso un escenario en donde el tiempo funge como un actor indispensable déjeme decirle las ventas en este caso serán ese arte maravilloso William Alberto Renderos le escuchamos por ahí conectado a William 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 Renderos le escuchamos le veo por ahí conectado creo que tiene problemas ahí William quiero en este caso compartirles algo quiero compartirles lo que esta tarde yo les coloqué en la mesa estas dos empresas empresas que de repente tienen mucha faena acá en el país y les decía claramente los beneficios las características crean experiencia pero las experiencias tienen que nacer de esas necesidades de esos deseos de ese que podamos sacar el problema el problema ¿sabe cuál es? es que no lo hacemos técnicamente la técnica mayor que debemos utilizar es el conocimiento de los clientes ¿cómo conozco un cliente? le voy a poner un caso tan sencillo yo iba a un lugar donde es necesario reportarse en una en una caseta para entrar pero acá entró un señor no sé cómo convenció al vigilante y entró y en este caso andaba vendiendo en este caso edredones bueno creo que son edredones discúlpenme pero de estos guatemaltecos y me tocó un domingo a las dos de la tarde imagínese usted un domingo a las dos de la tarde durmiendo en una siesta increíble ¿verdad? aquello apacible me levanté y voy viendo y me dice mire cómpreme por favor esta una colcha cómpreme esta colcha le digo mire fíjense que yo por favor no he vendido nada me creó me dijo esta colcha le va a permitir a usted contribuir con mi mire me creó completamente una cosa de contribución que se la compré curiosamente me dijo solo regáleme un segundito cuando él se fue para la otra casa dejó un cuaderno de esos cuadernos antiguos ¿verdad? maltrecho sucio pero en una de las esquinas tenía anotado el número de mi casa y decía al gordito hay que insistirle porque compra no me sentí muy halagado con lo dijo al gordito ¿verdad? entonces alguien le había dicho que si me insistía a mí me iba en este caso yo le iba a comprar no me sentí muy agradado ¿verdad? por lo de gordito ¿verdad? entonces yo dije ¡guau! este señor sabe lo que es crear una experiencia porque sabe que el engage mío era insistir en una experiencia de poder crear porque él me habló de sus hijos me habló de que si no no comía ¡guau! me creó todo no sé a quién le preguntó pero tocó exactamente el engage para que yo pudiera en este caso comprar cuando él regresó vi en este caso su letra probablemente no como ustedes que tienen un elemento técnico pero yo dije yo este señor conoce sabe beneficio característica crea experiencia le vendió la colcha al gordito le vendió la colcha al gordito y déjeme decirle déjeme decirle nunca más le vi pero supo cómo vender y meterse no sé a quién le fue a preguntar y le haber dicho si le insiste y si le crea un mapa una experiencia en donde sus hijos están involucrados donde su esposa no ha comido y donde usted será en este caso ¿cómo se llama este? la bendición de Dios cuando es la primera al gordito ahí en ese cuaderno estaba escrito curiosamente curiosamente y le digo yo al de la óptica ahora al dueño ¿verdad? un hombre de ochenta años imagínese ¿qué puedo enseñarle yo a un hombre que sabe sobre todo esto? y me dice ¿qué piensas? pues es sencillo no estamos vendiendo experiencia cuando la gente llega a un lugar quiere saber qué es la experiencia y su rostro la gente que tiene aquí alrededor no está creando una experiencia lo que cree únicamente es ¿qué le puedo servir? ¿qué necesita? ah sí, sí tenemos unos aros sí, tenemos como dicen los mexicanos unas micas ¿verdad? le llaman a esto unas micas o armazones le dicen los mexicanos pero yo le pregunto a usted ¿usted está siendo como el señor? ¿tiene a sus clientes en este caso detallados? estoy hablando de un hombre que apenas podía escribir pero tenía el perfil de quien en determinado momento le va a comprar ¿usted tiene el perfil? ¿sabe cuál es la necesidad? ¿sabe cómo enganchar a esta persona? ¿sabe cómo en determinado momento hacer en este caso punch? o realmente dice no, 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 no es necesario claro que es necesario este hombre que probablemente no pasó por una universidad no pasó quizás por una experiencia las experiencias de ustedes al escucharles a ustedes son experiencias muy ricas yo me nutro cuando les escucho a ustedes miren personas que amplían personas muy puntuales personas que de repente tienen o sea tienen una gama yo me nutro mucho cuando les escucho y cuando en este caso oigo la precisión o la amplitud yo digo wow es una de las cosas que le decía yo a este señor de 80 años que es el dueño de la óptica y cuando él me preguntaba ¿qué debemos hacer? experiencia la experiencia va desde lo que se huele hasta lo que se ve como usted en este caso vende una experiencia es que ese valor de esa matriz es que debemos vender se vende el lenguaje corporal se vende yo le decía hay que educar a las personas en el lenguaje corporal si no educamos a las personas en el lenguaje corporal no vendemos no vendemos si no ve a usted cuando está estamos frente a una cámara usted verá si en determinado momento eso vende o no vende y déjeme sacar cuatro conclusiones de esta que no debería ser menospreciada matriz de valor todo lo contrario debía ser nuestra ruta de seguimiento número uno el beneficio crea en este caso necesidades el beneficio crea necesidades si usted se pregunta ¿cómo yo puedo en este caso saber la necesidad? pues las crea las establece o las persigue en este caso por ahí Xiomara me decía yo no sé si está bien a veces las necesidades están frente a nosotros y las descubrimos a veces quizás las diría Peter Senge ¿verdad? en su quita disciplina quizás las hemos creado quizás las hemos establecido pero déjeme decirle que si usted puede señala y sabe cuál es el beneficio va a encontrar necesidad segunda conclusión si conoce el producto la característica ¿verdad? si sabe describirlo el servicio entonces va a entender un poco más de lo que está hablando tercera si no conoce el cliente ustedes mismos han dado una conferencia de conocimiento del cliente el cliente necesita ser escuchado escucha activa el cliente necesita tener retroalimentación de parte suya pero el cliente también necesita que usted genere un engage con él es lo que al cliente le inquieta ¿sabe lo que lo que le inquieta? es que no le escucha es que no hay una retroalimentación hoy estábamos exactamente vivenciamos lo que era la venta de unos unos aros y unos lentes y sabe que la persona que estaba vendiendo ni siquiera sugería yo le decía a la persona desde lejos ¿verdad? no sabía eso es lo que pasa que en este caso no hay una vivencia y al final ¿verdad? déjeme únicamente concluir con esto si usted en este caso quiere entrar en el arte de las ventas pero magistralmente debe de saber que lo que dice se escucha y si se escucha debe de saber muy bien que sus palabras tienen que tener conocimiento del servicio del producto de lo que está alrededor no es tanto cuántas palabras dice sino qué peso tienen esas palabras porque esas palabras son las que convencen y persuaden cuando realmente hablan del producto y del servicio amigos qué gusto el poder saludarles ¿verdad? la prospección va a ser un plan increíble vamos a estar hablando esta semana cómo amarramos la prospección y usted dando en este momento un taller para Guatemala y algunos otros dos países más sobre prospección y hablamos en este caso sobre prospección directa acá lo vamos a tener en el área de prospección cómo hacer prospección directamente les invito a que entren a su plataforma por favor verdad veo que algunos no han ingresado ingresen a su plataforma vean el material que está ahí le va a nutrir le va a permitir establecer un panorama más claro y por supuesto es un privilegio siempre tenerles a ustedes acá qué privilegio y qué honor es tenerles acá les mando un abrazo verdad es un honor tenerles muchas gracias de verdad espero que esa cena esté preparada muy bien esas pupusas siento hasta acá el olor verdad siento hasta acá verdad ahorita veo hay unos cafecitos veo los frijolitos de algunos y había ahí ahorita acaba de pasar ahí por ahí creo que Jimmy creo que acaba de pasar unos tamalitos verdad por ahí estaban muy ricos verdad por ahí excelente y si no ahí donde Elvia creo que ya está preparada también la cena verdad ahí ya ya la tiene el esposo ahí completamente y si al caso tienen duda Judith o Betty nos pueden ayudar en este caso y si al caso necesitan algún producto directamente Xiomara creo que estaría gustoso de poderles ayudar Zenaida Irma Margarita Alfredo Evelyn Gloria Douglas Javier Luis Tatiana y todos los demás Gerson por ahí un abrazo Javier un abrazo Douglas Evelyn también un abrazo verdad gracias por estar acá nos vemos mañana verdad nos citamos mañana un abrazo verdad bendiciones buenas noches gracias buenas noches buenas noches bendiciones gracias hasta la próxima nos vemos Gracias.